hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar una malteada lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo una linea horizontal de esta manera algo así para empezar a dar la forma y luego vamos a bajar una linea en vertical de tal manera que tengamos una especie de T aquí vamos a tomar una medida por este lado procuraremos que sea la misma por este bajamos un poquito y juntamos ya tendríamos un rectángulo vamos a alargar por aquí abajo un poquito bajamos por acá por acá y juntamos de esta manera algo así y ahora lo que vamos a hacer es un arco en la parte de arriba vamos a hacer aquí un arco que llega más o menos hasta acá y lo mismo por este lado algo así ya tendríamos entonces con la parte de la tapa de nuestra malteada y para terminar vamos a hacerle acá un pitillo vamos a hacer acá una linea como en diagonal que atraviesa de esa manera y cerramos y le podemos hacer las lineas en diagonal que le dan forma al pitillo para hacer la base de la malteada el tarrito vamos a hacer aquí una linea horizontal más o menos así vamos a tomar una medida por acá procurando que sea más o menos la misma y desde acá vamos a bajar un tanto por acá y lo mismo por este lado algo así entonces ya tendríamos como todo el tamaño todo el tamaño del tarro vamos a hacer acá una curvita que se vea donde está la malteada y por acá vamos a seguir alargando el pitillo algo así que se vea que pasa por afuera y que llega hasta aquí a la parte de la malteada y listo entonces ya que hemos terminado nuestro boceto al principio dijimos lo íbamos a hacer en lápiz ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces voy a empezar aquí por la parte de la tapa digamos la parte rectangular o las partes rectangular hasta acá luego vamos a hacer esta otra acá las lineas juntamos en la parte de los extremos y luego podemos hacer las lineas en diagonal que van hasta acá y lo mismo por este lado hasta acá y juntamos haciendo la horizontal entonces ya tenemos prácticamente toda la formita del tarro vamos a hacer acá el arco que es la parte transparente por acá por acá y hasta acá esta tapa es transparente por eso es que cuando hacemos el pitillo que lo vamos a hacer acá hasta acá lo mismo esta digamos se ve por acá y por este lado también hasta acá vamos a hacer la linea diagonal que junta por acá vamos a hacer la línea como tal de la malteada y ahora vamos a hacer las lineas en diagonal del pitillo así y ahora que ya hemos terminado de usar el marcador podríamos borrar las lineas guías que hicimos con el lápiz para finalizar nuestro dibujo de una malteada de una forma muy fácil y rápida y ya demás nos veremos que os han obligaciones